Desde que Axial presentó la tercera versión del SCX, no ha cuajado entre los pilotos que practicábamos esta categoría, y no porque fuera mal crawler, pero puntos negativos como una insuficiente electrónica al no otorgarnos lo necesario para poder optar al cambio de velocidad y bloqueo de ejes y sumado a que el variador hace las veces receptor 2 en 1 y a un elevado precio hacía que no fuera de los más punteros a la hora de comprar un crawler. Vuelvo a repetir, no es que fuera un mal crawler. Pues bien, Axial ha tomado nota, y hoy nos ofrece en esta tercera versión un modelo completamente diferente a un precio muy competitivo, donde en el vídeo de hoy análisis veremos si ha conseguido volver a la buena senda. Pero antes de comenzar con este vídeo, me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos nuevos que estéis viendo este canal RexRC por primera vez. En este canal subo varios vídeos semanales, donde podréis encontrar multitud de reviews de coches escala crawler así como diversos tutoriales. Y si buscáis alguna review que no tenga publicada, podéis pedírmela en los comentarios. Hoy analizaremos este modelo SCX-10 versión tercera, base camp a escala 1.10 en RTR de la casa Axial, y como siempre daré mi más sincera opinión sobre este modelo. Así que un día más poneros como dos pistas atentos porque estáis en RexRC, y comenzamos. Este modelo de la tercera versión del SCX lo ha nombrado como hemos dicho antes base camp. En castellano vendría a ser como campamento base, un nombre que le hace justicia a este modelo, pues vuelven atrás al campamento base, para otorgarnos un modelo corrigiendo y anulando alguna de sus funciones que tenía esta tercera versión. Pero antes de entrar en materia comenzaremos con el precio. El QWAL se sitúa alrededor de los 390 dólares en América, y unos 425 euros en Europa aún sin confirmar este precio. En RTR a falta de batería y cargador. Ya sabéis que de RexRC os hablo de precios orientativos, pues estos precios están sujetos a ofertas, liquidaciones, y depende de la fecha la cual estéis viendo este vídeo o del país donde os encontráis. Pero que como veis se trata del precio más bajo que este tercer modelo SCX nos ofrece al día de hoy. Pero para ello Axial ha reducido los costes de fabricación, al incluir una transmisión clásica de una sola velocidad, carecer de bloqueo de ejes, e incluirnos una carrocería sin licencia la cual podremos optar en tres colores, gris, azul y verde. Comenzando con las medidas de este Basecamp nos encontramos con un crawler de una medida de largo de 527 milímetros, con un ancho de ejes de 233 milímetros, una altura con carrocería incluida de 247 milímetros, una distancia entre ejes o también denominada batalla de 312 milímetros, y un peso total a falta de batería de 2,3 kilos. Como veis se trata de unas medidas estándar en los crawler a escala 1.10. Los cambios más sustanciales en esta versión se trata de una transmisión de velocidad única, diferente a las transmisiones de primera y segunda versión. Esta nueva transmisión posee un centro de gravedad más bajo. Esta transmisión es de gran calidad engranal, con rodamientos de bolas y engranajes internos totalmente metálicos, para una mayor resistencia y durabilidad. Los engranajes internos se pueden cambiar para permitir el uso del kit opcional de conversión al eje estándar sin pórticos. En cuanto a los ejes, tenemos los mismos de las versiones FX3 con pórticos, los cuales gozan de una muy buena calidad. También este crawler posee links en aluminio, y amostradores también en aluminio de un gran tacto. Referente a las ruedas nos encontramos con llantas 1.9 LS Black Rhino, de una sola pieza, y pegadas sobre ellas unos neumáticos marca Falcon Wheelpeak, de un compuesto R35 de 120 milímetros de diámetro. Referente a la electrónica también tenemos un buen cambio de agradecer. Dejamos a un lado el variador Spectrum firma Smart de 40 amperios 2 en 1 receptor incluido, que no es que fuera malo, pero en mi opinión personal no es recomendable, pues si se vería estás obligado a comprarte un receptor nuevo, una emisora compatible con dicho receptor y un nuevo variador. Pero esto, como he dicho, es algo a gusto personal. En este caso nos otorgan un receptor y variador por separado. Una emisora de 3 canales SL3, una emisora sencilla pero de calidad, y un receptor modelo SR315 de 3 canales a 2.4 GHz. Referente al variador, tenemos un modelo Spectrum de 60 amperios compatible, con baterías LiPo hasta 3S y NIN hasta 9 celdas. Este variador es compatible con motores Brusset e impermeable. El motor que nos incluyen se trata de un motor Brussless de 35T. Y por último nos incluyen un servo de dirección modelo S614 de 23 dientes e impermeable, de unos 10 kilos de torque. En general tenemos una notable electrónica, la cual no nos deberá de dar ningún tipo de problema electrónico. La bandeja de batería se encuentra atrás en el chasis, haciendo que este modelo le pese el culo como en todas las versiones del SCX3, teniendo un reparto de pesos negativo a la hora de la escalada. También tenemos una pequeña bandeja de batería para las baterías pequeñas, en la parte izquierda de nuestro vehículo, el cual alimentar luces, winchys, etc. Estos componentes electrónicos mencionados no los incluyen. En resumen y opinión personal, Axial ha realizado un paso atrás necesario para sacar a la venta un vehículo asequible y funcional. Si buscas un modelo con funciones extras o con una carcería licenciada, desde luego este modelo no lo es. Pero si buscas un modelo funcional y a un precio económico, este es una buena opción. Si este va a ser nuestro primer vehículo crawler y buscamos un modelo funcional con poca mecánica y un precio equilibrado, este es una buena opción. Como punto negativo su reparto de pesos. Si podríamos optar a colocar la bandeja de batería adelante en el morro sería un muy buen crawler y muy competitivo. Una pena que peque en este apartado, porque en calidad, funcionalidad y precio es muy competitivo. Donde con este vídeo análisis de hoy, tú como piloto y pretensiones en el uso de un crawler, así como presupuesto, deberás de juzgar si te merece la pena o no este Axial SCX versión tercera modelo Basecamp. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber susanado aquellas dudas que teníais sobre este vehículo que hoy hemos analizado. Si queréis podéis dejarme abajo en los comentarios vuestras impresiones sobre este modelo o cualquier otro dato técnico que haya pasado por alto. Para así completar la información sobre este radiocontrol y lograr tener entre todos una comunidad más informada. Asimismo, me podéis indicar otras reviews que os gustaría que realizase de otros modelos. No olvidéis de compartir este vídeo con otras personas que creas que le puede interesar lo que hoy hemos tratado. Y si aún no formáis parte de RxRC, os animo a que os suscribáis. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estad atentos y no os perdáis nada. Y nos vemos, ya sabéis dónde, aquí en RxRC en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!